El amor no entiende de edades o condiciones para sentir, y como dicen muchos, está en todas partes. Así, sin pretenderlo, y con la certeza de que amar en la tercera edad también es una aventura, dos parejas que conviven en el hogar de ancianos Lidia 12, en Bayamo, comparten sus historias. Nos llevamos juntos 22 años, ya uno lo conoce, nos sobrellevamos, y estamos ahí juntitos los dos, hasta la muerte. Vivimos solos, no hay problema en la vida. Fuimos compañeros de viaje, conversamos, ahí nos conocimos, nos pusimos de acuerdo, y hasta ahora llevamos ya tres años de estar juntos, y nos llevamos de lo más bien. Yo vivo loco, enamorado de ella, todavía dicen que uno se pone viejo, pero el corazón es el que siente. Uno se quiere todos los días, uno tiene amor todos los días, pero ese día pienso que el amor debe de ser más profundo, más íntimo. Exupery, autor del Principito, decía que el amor es el único que crece cuando se reparte. Por tanto, este 14 de febrero no se trata del regalo más caro o las palabras pomposas. Sino de retribuir el afecto y los buenos momentos junto a quienes queremos. En Granma, Vivian Armesto Echavarría, en directo.